Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a Nuevamente. Bueno, en el día de hoy les cuento que tengo un invitado muy especial, para mí es muy especial porque es una foto. Bueno, el día de hoy quise traer a alguien para que nos dé testimonio de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del mes de agosto. Durante este mes hemos hablado de la voluntad, del perdón, de la reestructuración cognitiva basada en historias bíblicas, en José, en David y en el endemoniado de Areno. Si ustedes han escuchado los videos habrán dado cuenta que yo les digo cómo estas personas tuvieron procesos, cómo vivieron situaciones determinadas en donde Dios los sacó victoriosos. Pero hoy yo quise traer a Santi como invitado porque él, como muchos de nosotros y como casi todos, tenemos la posibilidad de testificar y de decir que Dios se ha glorificado en la vida de nosotros respecto a una situación específica. Él es vivo ejemplo de una situación que vivió en su niñez y los voy a dejar en compañía de él y de su historia para que ustedes entren en calor y entiendan un poco más cómo las cosas dejan de ser ficción y dejan de ser historia en la palabra para convertirse en realidad en la historia de nosotros aquí en la Tierra. Bueno, Santi, cuéntanos, cuéntanos, churro, cómo es tu historia. Bueno, yo tenía creo siete años, ocho, no me acuerdo muy bien y estábamos en un camping, primos, amigos, éramos siete niños y a eso de la medianoche o madrugada de la época decembrina empieza a sentir el fogonazo, por así decirlo, o el calor pues por efecto de la llama que estaba consumiendo la carpa, al parecer fue una pólvora que no hizo explosión sino hizo chispa y pues eso encendió la carpa y la carpa se empieza a consumir y yo empiezo a sentir un calor intenso, impresionante y gracias a Dios mis primos me alcanzan a sacar de la carpa de una vez al hospital y bueno veo un poco de tijeras volando encima de mi cabeza, vendas, vaselinas, mertiolato, bueno, etc. Yo no me acuerdo ni qué era exactamente toda esa mezcla de cosas, asumo que era eso, no sé técnicamente si era y inmediatamente, bueno, inmediatamente en ambulancia a Bogotá, hospitalización, más o menos mes y medio, dos meses de hospitalización, pues en recuperación, cirugías, etc. y empieza uno también como a caer en cuenta más de lo que estaba pasando, cual al principio era muy abstracto ok, tú tenías 7 años para ese momento, cuando tú tenías esa edad, eras consciente de la existencia de Dios, tenías algún, digamos, como relación con Él en ese momento o todavía era algo que no habías tocado mucho en tu vida digamos, no al nivel de ahora, pero sí, doy gracias a Dios que en ese tiempo los colegios nos enseñaban quién es Dios, quién es su Hijo, quién es el Espíritu Santo mi papá muy creyente también, mi mamá, mi abuela eso sirvió demasiado bueno, cuando a ti te pasó lo del accidente, tú tenías 7 años para ese momento, tú ya tenías alguna noción de lo que era Dios en tu vida ya tenías una relación con Él o era algo como abstracto aún en tu vida digamos, era relación más de lo que creo que en la infancia se vive y doy gracias a Dios que mi colegio ha enseñado y sigue enseñando quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo mi padre, un hombre muy creyente, mi mamá, mi abuela eso fue definitivo, sí pero sí, debo mencionar que en toda la vivencia, el proceso, la experiencia vi siempre el respaldo de Dios y siempre gente que me decía mira, Dios te dio una segunda oportunidad el Dios el que te está ayudando Dios tiene un plan sí, ese tipo de cosas no textualmente así, pero es lo que de fondo esas personas que Dios mismo puso en el camino me querían dar a entender ok, yo voy a ir un poquito más profundo en lo que fueron las heridas ¿tú tuviste heridas de qué nivel? ¿en las quemaduras hay primero, segundo o tercer nivel? ¿las quemaduras tuyas fueron? del mayor, fueron el... si el tercer nivel es el mayor entonces sería cuarto o quinto nivel y principalmente en la cara en la cara y las manos ok siendo tu niño y estando como en esa situación porque tú estuviste en una UCI, ¿verdad? Santiago estuvo hospitalizado en la UCI en Bogotá el accidente fue en Villavicencio y tuvo que ser trasladado a Bogotá y en ese proceso pues se encuentra con otros niños en una unidad de quemados y empieza todo un proceso allí porque además como le dice fue época decembrina entonces tú tuviste que pasar el 24 y 31 de diciembre allí en el hospital ¿qué pasaba en tu mente mientras estabas en el hospital? ¿qué había cambiado ya desde el momento del accidente hasta esos días después? ¿tú sientes que ya habían cambiado cosas aparte pues de la situación física? si, digamos primera cosa pues ya uno cae en cuenta que es lo que está pasando porque el día que pasó pues no era yo consciente de esas tijeras y esas vendas que significaban en esa ambulancia pero ya pasa medio, mes y medio empieza a comprender que en realidad hay una condición de cambio que hay una quemadura en la cara que hay unas cicatrices de tercer grado que viene un tiempo de tratamiento que enfermeras, doctores dicen no pues ya eso la piel queda así ya no más y quién sabe después cómo le van a hacer otros diciendo sí usted puede operar cuando sea mayor otros diciendo déjese así también uno de niños preguntando bueno ¿alcanza a salir antes del 24? ¿antes del 31? las enfermeras tratando de animarlo a uno también como que bueno no tranquilo el 23 va a tener salida bueno el 24 está uno ahí entonces bueno y el 31 sí el 30 tranquilo llega el 2 de enero y bueno entonces hasta que salió un 14 de enero si mal no recuerdo pero ya obviamente uno en la interacción éramos como 9 niños en una misma habitación bueno ya empieza uno a entrar en la onda de la conciencia de lo que está pasando los niños cada uno contando su experiencia celebrando cuando a uno le daban salida celebrando cuando al otro le traían detalles sus familiares porque ahí había para todo después haciendo carreras de silla de ruedas en los pasillos bueno lo que lo que también de niños se vive en ese plano y ya después viene el proceso de digamos de recuperación de fueron más o menos 9 meses de muchas terapias de tratamientos de cirugías de limpieza bueno etc y de estudiar a la distancia eso te iba a preguntar en proceso como tal digamos a partir del momento de la quemadura esta situación en Bogotá y todo pero en realidad en años para alcanzar una nueva normalidad más o menos cuánto tiempo pasó yo diría yo diría que unos tres años al principio yo tengo que usar una máscara de licra que obviamente es una condición diferente porque estamos hablando de un niño de tercer grado de primaria que va a la primaria con 40 compañeros en un salón y 500 compañeros más de todo el colegio y obviamente la gente mira a este chino con esa máscara de licra tenía que usar unas siliconas debajo de esa licra entonces claro empieza uno a decir oiga pero sí por qué tantas miradas por qué esto por qué lo otro y los compañeros siempre blindando siempre acompañando siempre los veía uno también explicándole a los otros compañeritos qué era lo que estaba pasando y digamos que en ese proceso yo creo que unos tres años hasta que dejé de usar la máscara cuando ya digamos las cicatrices estaban lo suficientemente planas yo creo que ahí también hubo un un clic pero hoy gracias a Dios que siempre desde el principio me fortaleció que desde el primer instante de la salida al hospital siempre acompañándome saliendo a los lugares sin ningún problema sin ningún complejo yo creo que eso fue Dios mismo dándome fortaleza y tener a tu familia alrededor porque bueno yo he tenido la oportunidad obviamente de hablar esto con la mamá de Santiago con el papá y pues con todas las personas que lo rodearon en ese momento y aunque yo no pregunto mucho porque soy estudiante al respecto me doy cuenta que el haber contado con un entorno tan fortalecido con un apoyo constante incluso la rectora del colegio que hoy en día es la rectora del colegio en el que estudia nuestro hijo esto favoreció mucho un proceso de recuperación para ser la persona que eres hoy en día me voy a adelantar un poquito más en el rodaje de esta película porque esto es como para hacer una película llegas ya a tu adultez digamos adolescencia eres un joven super admirado en el colegio que se graduó del colegio y a tu mamá la felicitan por ese hombre espectacular por la calidad de persona por las amistades que generaste tan profundas todo esto no lo estoy diciendo porque sea mi esposo sino porque es historia que me documenté y esto lo digo porque las historias de la Biblia no son ficticias yo puedo dar fe de lo que Dios hizo con Santiago porque aunque yo me lo encontré en la vida 22 años después sé que Dios lo preparó durante esos 22 años para que pudiéramos estar juntos y por eso digo la renovación de la mente yo pienso que en una historia como la tuya esa renovación se va dando también a través de cada proceso de cada cirugía de cada nuevo lugar que tienes que enfrentar que no que me van a mirar que me van a preguntar que cuando entraste a la universidad bueno es hora de hacer nuevos amigos cuéntame un poco cómo enfrentabas cada cambio y cómo te ayudabas a nivel mental y espiritual porque ahí me imagino que seguía habiendo un proceso espiritual muy importante si digo lo primero es la fortaleza y la gracia de Dios porque hoy después o sea mirando la película hacia atrás si la si la devolvemos y miro todo eso pero mirándola desde hoy digo es que fue Dios fue Dios porque en mi fuerza eso hubiera sido imposible fue en la fuerza del Señor y él era el que me lanzaba al ruedo y y era cuestión de eso de salir al ruedo sin pensar que eras un una persona extraña o o que simplemente estar dispuesto a las miradas estar dispuesto a las preguntas estar dispuesto a la curiosidad de la gente cosa que les decía siéntanse tranquilos de preguntar porque esto les puede servir a su sobrino a sus hijos a sus nietos a sus primos etc entonces no tengan pena de preguntar que fue lo que me aconteció que fue y así mismo en el colegio en el bachillerato en la universidad gracias a Dios el Señor siempre me dio unas amistades espectaculares que sirvieron para también hacer esa esa afianzar afianzar exactamente entonces y digo es la gracia de Dios simplemente ok al día de hoy ya con todo lo que tenemos porque ya es ya podemos hablar de nosotros al día de hoy puedo ver yo Estefanía el fruto de lo que Dios ha hecho en mi esposo durante los años yo a Santi apenas lo conozco hace 6 años 7 7, 7 años y puedo y puedo decir ok hay un hombre que ha sido tratado por Dios que ha sido fortalecido por la mano de Dios que ha afrontado cada situación de una manera espiritual porque es un hombre muy muy espiritual y puedo decir casi que es como un personaje bíblico y esto lo pongo en términos de la gloria de Dios frente a nuestra vida porque es que Dios no miraba elegir al más importante del pueblo o al más visible del pueblo sino que Dios se glorificaba en la vida de aquellos que decidían seguirlo a él y que decidían vivir la gloria de Dios eso fue lo que pasó realmente en la vida de David David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios pero no porque haya sido un hombre sin errores el único que fue hombre sin errores fue Jesucristo pero David llegó a homicidio llegó a adulterio y aún así es llamado el hombre conforme al corazón de Dios eso es algo muy interesante José llegó a su propósito a pesar de todas las circunstancias que tuvo que vivir a lo largo de su camino y pudo servir a su familia y cumplir su propósito hoy yo hablo de tu historia podría hablar de la historia de cualquier persona pero hablo de tu historia porque fuiste un niño que tuvo que vivir una circunstancia especial y específica y que a lo largo de tu vida Dios se ha ido glorificando en cada cosa que tú has decidido ir haciendo también conforme a su voluntad y bajo su guía entonces por eso digo que cada uno de nosotros podemos escribir nuestra propia historia con Dios y convertirnos en un personaje bíblico pero en un personaje bíblico andante que nuestra voz y que nuestra vida sea testimonio de lo que Dios hace constantemente con nosotros no solamente cuando Jesús anduvo aquí en la tierra sino también de lo que hace hoy en día con cada uno de los que lo seguimos con cada uno de los que lo amamos y de todo lo que hemos alcanzado bajo su bajo su mando para cerrar la entrevista quisiera hacerte una pregunta ¿hoy tú sientes que tu mente y tu vida se renovaron a partir de ese proceso o crees que tu vida habría sido igual sin la quemadura? no evidentemente sería otra persona es decir esta persona es producto de un propósito de Dios para la gloria de Dios y lo parafraseo un poco digo gracias a Dios por esta experiencia que me dio que siempre digo a la gente no, no lo veamos como un accidente porque a veces me preguntan oye ¿cómo fue tu accidente? yo digo no, pues no fue un accidente es una experiencia que Dios me dio para hacerme más fuerte para hacerme otro tipo de persona para poder compartir otro tipo de cosas con la gente e influir en ciertas áreas en las personas entonces doy la gloria a Dios por esta experiencia tan bonita que ha sido mi quemadura y todos esos años de esta experiencia que siempre tiene nuevas nuevas cosas para compartir bueno pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por habernos juntado tu historia por hacerla a todos los partícipes de tu historia a todos los que quieran generar preguntas que tengan curiosidades respecto a lo que es Santi y yo abajo en los comentarios ustedes pueden dejar todas las preguntas que tengan y podemos interactuar en algún momento con ustedes frente a esto si quieren o si tienen alguna experiencia similar o se sienten identificados no duden en comunicarse con nosotros mi whatsapp y mi instagram quedan aquí en este video como ya saben soy psicóloga y estamos a su servicio espero verlos en una siguiente en el siguiente capítulo de nuevamente nos vemos en la próxima ¿quieres decir algo más? que la gracia de Dios esté con ustedes la paz de Cristo y que el amor del Padre los abrace el poder del Espíritu Santo amén nos vemos en la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.